Soy Enrique Cruz, soy biólogo y tuve la oportunidad de conocer a Marco desde el 2015 en las jornadas de ciencia y arte que realiza Mario Flores en Cuatlán del Río. Desde el 2015 tuvimos un acercamiento directo entre Marco y yo, afortunadamente, una serie de retroalimentación en cuanto a la divulgación de la ciencia, experiencias y prácticamente desde ese año 2015 no tuvimos ningún problema en el aspecto de no vernos, sino más bien fue constante, tuvimos la oportunidad de que nos acompañara también en algunos eventos que yo realizo en Cuernavaca, en una comunidad que se llama Santa María, en donde él tuvo la fortuna de participar con nosotros, o más bien nosotros tuvimos la fortuna de que él estuviera con nosotros aquí y junto con Rubén, que estuvieron dando un taller. También tuvimos la fortuna de estar en conjunto participando y conociéndonos todavía aún más en los encuentros que realiza el doctor Noboru con el proyecto de Ciencia Pumita. Es un encuentro multicultural y siempre estuvimos ahí compartiendo experiencias. Principalmente su positividad, sus ganas de aprender, sus ganas de compartir, una energía tremenda, de verdad. Este, una persona que siempre hablaba, siempre hablaba, pero siempre tenía mucho de qué hablar. Era muy rico, ¿no?, platicar con él porque te contaba muchísimas historias y dentro de todas esas historias nunca despegaba la parte de divulgación, la parte de la comunidad. Entonces, yo creo que también por eso hizo un vínculo muy fuerte con Mario, porque pues Mario, este trabajo que hace en comunidad, pues hizo como una conexión muy importante entre ellos y que ya después nos sumamos de manera, pues, circunstancial, Cassani y yo. Y creo que entre los tres pudimos generar con Mario, perdón, con Marco esta unidad. Y el hecho de que él siempre nos estimara, siempre nos viera como alguien o como un grupo consolidado, pues eso lo valorábamos muchísimo, definitivamente. Y, pues, no sé, o sea, extrañamos mucho su energía, ¿no?, este, su forma de estar preparándose él y buscar que sus compañeros, este, sus colaboradores, sus, las personas cercanas a él siempre buscaba la manera de buscar esta unidad y este aprendizaje mutuo, estas retroalimentaciones. Es algo que, la verdad, aprendí mucho de él, del querer siempre un poco más, pero no en cuestiones de ambición económica, sino ambición de conocimiento, constantemente estar aprendiendo, estar leyendo, estar compartiendo, y eso le aprendí bastante a él y es algo que, pues, me voy a quedar, este, con mucha, mucha alegría, este, y sobre todo vuelvo a lo mismo, ¿no?, extrañando su, su energía y su positividad. En todo momento, siempre era de estar compartiendo, pero sobre todo siempre estar riendo. En este caso, como grupos, acá en, de divulgación en el Estado, tanto Mario, como Kazán y yo, formamos una unidad, pero algo que nos caracteriza es siempre estarnos riendo, trabajar y siempre tener esta parte de estarnos divirtiendo. Cuando llega Marco y empieza a interaccionar con nosotros, luego, luego, crea una conexión, pues, mutua, se adapta a nosotros y nosotros nos adaptamos a él, porque a pesar de que existía esta, esta misma ganas, ¿no?, de compartir el conocimiento a través de la divulgación, siempre era de manera divertida, definitivamente. Algo que nos caracteriza o nos caracterizó también junto con Marco era estar riéndonos todo el tiempo, todo el tiempo. Y es algo que, pues, también vamos a extrañar, porque donde quiera que fuéramos, no importa las circunstancias, buenas o malas, siempre había esta, esta energía y estas ganas de trabajar en conjunto y sobre todo divirtiéndonos. Entonces, es algo que definitivamente, este, tengo más presente, como, como una anécdota, la parte de estarnos riéndonos constantemente. Creo que siempre hay mucho que decir, pero, no sé, me quedo sin palabras en este momento, porque no sé qué pudiera decirle a Marco, sin embargo, creo que algo que podemos mencionar es el que lo vamos a extrañar, puede sonar muy, muy, como, como diré, muy cliché, muy, algo muy común, pero definitivamente más que un, si tuviera la, esta fortuna de, de estar con él, más que una palabra sería un, pues, un fuerte abrazo, definitivamente. Eso es lo que haría, más que una palabra sería un fuerte abrazo. ¡Gracias!